Bueno, ustedes deben tener presente lo siguiente, que esta función solo remueve el primer par de paréntesis, ¿sí? Entonces, vamos a definir la función of, ¿sí? La función of pues recibe una lista, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es una lista de listas, entonces voy a empezar a preguntar, condicional, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si esa lista es nula? Caso recursivo, recuerden que las listas tienen dos partes, recuerden que una lista tiene dos partes, ¿sí? Una lista siempre va a tener dos partes, ¿qué sería? El K y el CR, el CR es una lista, recuerden que la gramática de una lista, ¿qué es? Una gramática de una lista es así, recuerden que esto trabaja con las gramáticas, puede ser lista, vacía, un elemento, ¿seguido de qué? De una lista, este sería el K y este sería el CR. ¿Listo? ¿Todo está bien hasta ahí? Deben seguirme porque no, después de este curso va a salir a cancha. Dígame. Pero, ¿cómo no pueden sacar los Fierce, Redes? No hay, Fierce y Redes que no funcionan, mira. No, no funciona. No, eso ya decís, eso, olvídense de eso, eso ya no, eso es historia patria ya, por lo que quiero que llaman K y se haya revuido, de algo se van a dar cuenta por qué es útil el K y ese de ahí. Bueno, entonces, vamos acá, si la lista es nula, si es vacía, ¿qué vamos a devolver? ¿La lista? ¿Vacía? ¿Sí o no? En otro caso, entonces tengo que revisar si me llega una lista, entonces pregunto, vea, ¿es una lista el CAR de quién? Debe ser LST porque LST es una palabra, no, en este caso estoy preguntando si el primero de la lista es una lista, ¿me siguen allí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí es donde yo debo de aplanar, ¿sí? Aquí es donde yo debo de aplanar. ¿Cómo así aplanar? Debo, digamos que si me llega esta lista aquí directamente, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a poner un CONS, ¿cierto? Entonces, listo, entonces me va a llegar este. Entonces, yo sé que debo colocar estos elementos directamente, ¿estamos de acuerdo? ¿Me siguen allí? Entonces, como la definición cambia un poquito, entonces, ahí voy a necesitar usar una función auxiliar. Entonces, vamos a crear una función que se llama UPAUS y voy a enviar a quién? Entonces voy a hacer CONS, una función que se llama UPAUS y le voy a enviar el qué? El CAR de LST y lo voy a concatenar con UP, ¿de quién? Del CRD LST, eso es lo que voy a hacer. ¿Listo? ¿Voy a crear lo que era CONS? CONS me ayuda a crear una lista. Miren, CONS 1, CONS 2, vacío. Eso es la lista de 1 y 2. Bueno, entonces acá. ¿Listo? Y en otro caso, pues sencillamente voy a concatenar CONS, CAR de LST, CON UP, del CDR de LST. ¿Listo? ¿Y ahí también se puede aplicar lo de las listas simbólicas? La vaina es que las listas simbólicas tienen este problema. Por ejemplo, X y Y, ¿no? Mira, me las toma como símbolos, pero si X y Y son variables, las pierdo. Por ejemplo, vamos a definir X como 10, ¿sí o no? Si yo pongo X y Y, mira, me queda X y Y. En cambio, si creo una lista con X y 10 y 100, mira. Entonces, las listas simbólicas tienen ese problema. Que todas las palabras que estén adentro me las transforman en símbolos. Entonces, hay que usarlas con cuidado. Es una herramienta útil, pero con cuidado. Bueno, entonces yo acá, ya tengo esto. Entonces voy a definir un auxiliar, ¿sí o para qué? Lambda LST. Entonces, yo sé que esto va a tomar los elementos y me va a volver directamente una lista. Entonces, ¿cómo? Entonces, si esto es nulo, ¿qué pasa? Pues devuelvo el vacío. Recuerden que las listas a ser recursivas, ¿cuál es la condición de parada de la lista siempre? La lista vacía. Ahí estoy aplicando recursión. Caso base. Este es el caso base, recuerden. Caso base. Siempre de ir de primero. ¿Qué es el caso base? Pues es la terminación de la gramática. ¿Sí? Es el símbolo terminado. ¿Sí? Caso base. Bueno, entonces acá tenemos esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sencillamente, en otro caso, voy a armar la lista normalmente. Entonces sería, bueno, como acá la tengo que pegar, espérenme, yo estoy pensando. Pero acá, pero acá tengo un problema. Espérenme, espérenme, espérenme. Creo que acá tengo un problema. Ahora yo estoy pensando. Porque es que acá yo necesito que me quite el primer paréntesis. Si este señor es una lista, yo necesitaría que me devolviera los elementos directamente, ¿cierto? O sea, quitarle el nivel. Quitarle el nivel. Entonces aquí necesariamente creo que lo mejor que puedo usar es un... Un append. Un append pegado a listas. Miren. Append. Vamos a ver lista 1, 2, 3, 4. Lista. Bueno, eso. Miren. Append me la pegacita. Y me conviene más bien un append. Y como lo tenía. Listo. Listo. Entonces sí. Porque voy a volver a una lista igual, pero necesito bajarla de línea. Y acá sencillamente. Pero yo tan idiota. Yo solo necesito la lista. Y ya está. No necesito realmente la función. No, sí. Ya me di cuenta por qué. Listo. Me perdí, profe. Ah. Pero si en la gramática de la lista dice que una lista es un elemento seguido una lista, entonces no siempre todo va a ser como un segundo nivel. Lo que pasa es que ese elemento puede ser una lista también. O sea, usted dentro de una lista puede tener una lista también. Lo obligatorio es que el segundo argumento sea una lista 100. O sea, lo obligatorio en la gramática es que este segundo siempre sea una lista. Es lo único obligatorio. El elemento puede ser lo que a usted se le ocurre. Básicamente. Lo que va a pasar es que si él encuentra una lista, muchachos, lo que va a pasar es que si encuentra una lista en el primero, con el append me la va a aplanar. Ya van a ver lo que va a pasar. Dígame. ¿Sabes que lo que querías hacer con esa nueva lista que ibas a crear te da un valoroso? No. Simplemente era reconstruir la misma lista. Entonces no. ¿Para qué? Pero sin nivel. Sin nivel. Pero igual es la misma lista. Entonces, ¿para qué? Listo. Creo que esto ya solucionó el problema. Vamos a ver. ¿Me dan un ejemplo? Listo. Ay, pero tengo pereza de buscar. Control-C, control-U. Y UBDE. UBDE. ¿Cuál es el paréntesis? Uno, dos. Uno, dos. ¿Paréntesis? Sí. ¿Cuál? X, Y. ¿X, Y? Z. Z. Ese es el primero. ¿Y el segundo? Ay, qué pena. Muchísimas gracias. Pero me pereza. ¿Cuál es el otro? No. Ay, me tocó subir. X, Y, Z. Sí, miren el nivel de pereza. X, Y, Y. Z. ¿Es así? Ah, pero le faltó un paréntesis. Esto le faltó un paréntesis. Esto es una lista de listas. Voy a poner por acá este nivel, una P. Como para molestar. Y, observen. No, es que no es error. Eh, claro, tonto. Ay, claro, pendejo. Dios mío. Ustedes no me pueden tratar así. Yo sí. P. ¿Que yo me trato como yo quiero? Bueno. Uno, dos. X, Y, Z. Así me dijeron. Y el otro es X, Y, Z, P. ¿Es correcto? Mira, es solo quitarle un nivel. Solo quitarle un nivel. Mira, X, Y, Z. Y quedó X. Y vamos a poner aquí un display. ¿Pero cómo fue que funciona esto? Pero me pone que quitarle todos los niveles que dan todos en una sola lista. Eh, espera. Espera. Yo me perdí. Listo, esperen un momento. Ahora sí. Ay, ¿en serio? Es solo en el slash. Solo con traslaje en ese. Ah, sí, 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 sí. Bien. ¿Qué pasó aquí? Bien. ¿Qué pasó aquí? Este es el caso base, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el primero es una lista, pega esa lista con el llamado recursivo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver con este ejemplo. ¿Qué sucede acá? Miren. Cuando hace este primer llamado, ¿quién es el K? La lista 1 a 2, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Cuando estamos en este primero, este de aquí. La lista 1 a 2, ¿me siguen allí? Sí. Entonces, hace un APEM de 1 a 2, ¿con quién? ¿Con el llamado recursivo de quién? ¿De U? ¿Con quién? ¿Quién es el CDR? El 3 y 4. La lista con 3 y 4. ¿Me siguen allí? Es una lista con lista interna, las cuales la primera. Sí, correcto. Y miren, ¿qué sucede acá? El APEM va a coger esta lista y me la va a pegar con este resultado. Entonces, a la larga, el llamado recursivo, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Observen. Va a quedar APEM. 1, 2, con APEM. ¿De quién? De 3, 4. Y cuando llega vacío, ¿qué me devuelve? Vacío. Vacío, miren. Así es como va a quedar. Esos son los llamados recursivos, ¿qué hacen? ¿Cómo? ¿Para qué siempre el APEM? ¿El APEM? Es la función que estoy haciendo. O sea, la función simplemente quita un nivel de paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Un paréntesis que representa una lista interna, ¿estamos de acuerdo? ¿Pero para quitar el nivel no está usando el APEM? Sí. Sí, el APEM quita el nivel. Mira. El APEM... ¿Cómo era aquí? Control-G. ¿Cómo era para limpiar? Bueno. Muchachos, ¿qué pasa? Miren. Leyes, 1, 2, 3, 4. ¿Qué hace el APEM? Para que me entiendan. ¿Qué hace ahí el APEM? Les quita el nivel. El APEM pega dos listas en una. Solo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un llamado recursivo con APEM, pegando el CARD. ¿El CARD qué es? Es esta lista 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a quedar 1, 2 más lo que le pegue. ¿Y cuál es el resultado de lo que yo le pego? ¿El llamado? El CDR. ¿El CDR? Pero ya, pero lo que no entiendo es el por qué está utilizado. O sea, ¿qué hace ese APEM? Porque el CDR puede... Ah, el APEM elimina un paréntesis interno. ¿De la otra lista? De la lista, correcto. Ah, pero eso es solo si lo tiene. Solo si lo tiene, sí. O sea, que si no lo tuvieras... Ah, no. Si no lo tiene, pues llama normal. Ah, ok. Miren, 1, 2, 3, pues no hace nada. Mira. El chiste es cuando hay listas internas. Mira. Cuando hay una lista interna... Mira. Cuando hay una lista interna que está representada así... ¿Qué pasa? Mira. Lo elimina. Cuando hay más listas internas, las ignora. Mira. Por ejemplo, vamos a meter aquí otra lista interna. Mira. Solo elimina paréntesis. ¿Ya? Claro. Igual yo esto lo subo, frescos. Frescos y frescos. ¿Y este error por qué? ¿Cuál error le está dando? No, podemos terminar. No, menos que ya tengo la medida. Es el error. Ya está tan claro. Bueno, mira. Ahorita tenemos que revisarlo porque está raro. Lo mismo pasó con eso, profe. Ah, vea. Ya sé cuál es el error. Cuando usted no puede hacer... Si usted hace esta lista entre paréntesis así... Cuidado con esos llamados de paréntesis. Si usted la pone así... Está diciendo que el ST es una función. Es por eso. Es por eso. Recuerden. Al lado de un paréntesis siempre... Excepto si tiene la comilla. Al lado de un paréntesis siempre tiene que haber una función. Car qué es. Miren. Car qué es. Car es un... Procedimiento. Por eso lo puedo colocar. Ah, bueno. ¿Y usted? Yo no lo tengo así. También es un terror. Lo que pasa es que... El car de LST... El car de LST... Y aquí... Con el car de LST... Uy, se debe reírse. Es que aquí es LST. 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 Bueno, muchachos. Sí, os aviso lo quitaría uno. O sea, el app solo quita uno. Interno. Ah. Sí, o que le pone... Número 4. Revisemos el número 4. La función tiene paréntesis interno. Cero la pena. Uy, la lista de tutoriales. Es buenísimo. Ah, sí. Muchachos, ustedes en este curso es donde me ven a mí más contentos. Así que es más divertido que discretando de lejos. Entonces, si la puede hacer. ¿Ah? Porque no dan ese sufrimiento. Es una, pero también porque me gusta ponerme a prueba a mí mismo también. Este es un curso que me reto. Entonces, dígame. Si usted en un pastel que adentro nos pone a sorrir algo, ¿no tenemos que hacer recursivo o estamos...? Recursivo, claramente. ¿A cómo? Claro, aquí. Esta es la palabra de la recursión y la palabra de lo funcional. Aquí la recursión es... Bien. Exists. Recibe los parámetros de un predicado y retorna true si al menos un elemento de la lista satisface el predicado, ¿cierto? Entonces, vamos a atacar eso. Define. Exists. ¿Pero está en pre-definido? En ranking. Entonces, ¿cuál era la que validaba los datos? Porque había una ocasión estimada que validaba que existiera un dato. Déjenme ver si existe. Yo no me acuerdo. ¿Cómo así? Creo que existe. Me parece que él hace cuando enseñé una función que validaba la existencia de un dato, entonces te volvía a un true, un forfe, un guiriano. Me parece. ¿Qué, mi amor? ¿Era el check-speg? ¡No! Pues no sé, tiene que preguntarle por ejemplo el A para eso. Bueno, entonces... Ah, pues acá tengo que hacer ejercicio. Exists. Entonces tenemos lambda, el predicado y el E-S-T-S-I-O. Pero ellos están viendo la cuarta, ¿no? ¡Ah, y la cuarta! ¡Ay, perdón! Hay problema de hacer ese que está ayer. Entonces, ¿qué pasa? Newt, L-E-S-T, ¿qué pasa si es vacía? Definición. ¿Qué pasa si es vacío? No. No es vacío. ¿Cuál es la respuesta del caso trivial? ¿Por qué es false? Ah, porque es un true, es un guiriano del E-S-I-S. Exacto. O sea, el E-S-I-S es un guiriano. Entonces, ¿qué sucede? Pues básicamente, si está vacío, ¿existe algo que cumple un predicado? Pues no. ¿Sí? Básicamente. ¿Para que el E-S-I-L-O no está definido? ¿Cómo? El E-S-I-L-O no está definido. El E-S-I-L-O no está definido. ¿Cómo la cadena vacía? ¿Estás preguntando por eso? O sea, sí, o sea, es la equivalencia acá. Ah, no, pues, comilla, comilla. Bueno, entonces, vamos a preguntar. ¿El card DL-S-T, muchachos, cumple el predicado? ¿Qué sucede ahí? Pues un true. Y en otro caso, vamos a hacer una búsqueda de... En otro caso, vamos a hacer la búsqueda... No, no es necesario con el otro. Sencillamente el predicado con el... C-R-D-L-E-S-T. Vamos a ver. El C-I-S... ¿Qué era prep? ¿Number? El predicado. La prep es la que entra. Mira. Presa una función que entra. ¿Number? Sí, es el primero. A, B, C... Bueno, hay un error ahí de látex, ¿no? Y el C-I-S... Tenemos number... Pero es E... Este es... A, B, C, D, ¿no? No, 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 no le falta volver a hacer llamada recursiva. Ahí es A... Perdón, es... Exits. Venga, ahí falta eso. Bueno, vamos a ponerle aquí un display, porque esto no es como el primer curso. Que... Que aparecía todo. Lastimosamente. Display. Enlace N. Y acá vamos a colocar un display. Ustedes me dicen del cuarto, ¿no? Ah, ese también es interesante. No, muchas veces estos ejercicios son para chuparse los dedos. Ay, sí. A ver. Else, no a lower expression. A ver qué pasó acá. ¿Será que esto está malo? Creo que el number, ¿qué es? Number, pregunta... Es una función que te dice si algo es un número o no. Eso se aplica aquí. La función entra y se aplica acá. Se llama solo Exits. No, el nombre de la función es Exits. El predicado que entra es number. Es una función que no... Es un argumento. Es un argumento que entra. Bien, entonces... Vamos a... Esperen que aquí me está dando un error. Pero yo haría problema. ¿Pero renumera el error en el S por... Ahí no funciona. O sea, ¿por el CDR renumera? No, porque, miren, funcionó. Vamos a ver. Tengo el Exits. Entra el predicado y entra el CDR LST. No es fondo de condiciones. Pero es que ellos no tienen condiciones en la arriba. Ah, de razón. Claro. Hacía falta eso. Yo decía, pero qué raro. Ahora sí, ya va a funcionar. Entonces, listo. Miren. Numeral true y numeral false. ¿Sí o no? ¿Con qué número validaste? Yo validé con este. De hecho, también podemos validar si un número es mayor que 4. Por ejemplo. Display Exits. Miren cómo voy a meter esto. Esto es para el taller que tienen ahora, ¿no? No, no, no. Ahí está el taller. ¿Cosificables? Yo. Sí. La idea es que lo entreguen acá al final. Solo hay un estudiante que tiene, pues, que me dijo desde el principio que veía clase, tiene cruce de horario y el resto, pues, sí, la idea es que lo entreguen ahora. ¿Sí? Entonces. Miren. Voy a utilizar. Miren qué pasa si yo digo mayor X que 3. Les voy a mostrar un truco muy bueno. Entonces, por ejemplo. ¿Cuánto haría dar esto? ¿Cuánto haría dar esto? Si es un número mayor que 3. ¿Sí o no? Pero miren que va a dar un error. ¿Y por qué va a dar un error? Se está preguntando que si lo que se está viendo es un número. ¿Por qué está? El error es esperado. ¿Por qué está dando un error? Por la A. Por la A, ¿cierto? La A no es mayor que 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les voy a explicar algo que se llaman operadores de cortocircuito. Porque va a ser pasivo de la vida. ¿Por qué? Porque mayor es una operación matemática. ¿Por qué? ¿Por qué usar la onda? ¿Por qué usar la onda? Ah, porque es una función que entra. Es una función anónima. ¿Qué entra? Pero no tiene que entrar eso en un número. Esto es un número. Número también es un procedur. Mira. Número es un procedur. Mira. Es un número porque igual ahí va a esperar un argumento. Y esa viene ya definida por Racket. Miren. Y esto es un procedur. ¿Sí? Entonces, yo puedo meter eso. Les voy a explicar algo que se llaman operadores de cortocircuito. Lo voy a explicar con los ORs o con los ANS. Cuando ustedes tienen validaciones que pueden producir error, entonces uno hace un pequeño truco. Hace un ANS. Número pregunta X y acá hace eso. ¿Qué estoy haciendo allí? Básicamente, primero pregunta si es un número. ¿Correcto? Al hacer operador de cortocircuito y al estar en un ANS, ¿qué pasa si en un ANS la primera es falsa? Ya es FALSE. Ya es FALSE. ¿Es necesario revisar la segunda? No. No. Eso se le llama un operador de cortocircuito. Y esa es la diferencia que ustedes ven en Java entre el ampersand sencillo y el doble ampersand. El doble ampersand es un operador de cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Si la primera es falsa, ya no verifica ninguna más. Entonces, eso lo pueden hacer, por ejemplo, cuando ustedes tienen verificaciones donde posiblemente se les desborda alguna RAI. Entonces, no necesitas hacer tantos condicionales con un operador de cortocircuito. Pero ahí ya no evitamos el error. No evitamos el error. Y eso rebota errores por todo. Exacto. Entonces, yo así controlo el error. Si vieron el error, ¿qué pasaba ahora? Yo no puedo preguntar si un símbolo es mayor que 3. ¿Estamos de acuerdo? Y miren lo que sucede ahora. ¿Por qué ya no hay error? ¿Sí? Porque esto es un operador de cortocircuito. Cuando esto es falso, y usted está en un ANS, ¿qué significa? Chao. Ya es falso. ¿Sí? ¿Es necesario revisar ese error? Pero ahí que están haciendo exiles. No. Y lo mismo pasa en un OR. En un OR, ¿cómo podrían hacer un cortocircuito? En un OR. Si la verdadera es necesario revisar más. Entonces, esto es muy útil en programación. Esto es de evitar código S. Por ejemplo, no, yo necesito revisar primero. Si I es menor que M. Y luego hacerle un poco de la diversión. ¿Qué puede hacer usted? I menor que N y tal cosa. Y funciona. Entonces, usted no tiene que... Yo así controlo deformes. Yo no me puedo hacer if de más. ¿Sí la ven ahí? Bueno, claro. Entonces, esto lo reconocen como operador de cortocircuito. ¿Lenguaje de programación que soporta en eso? Este señor, Python, Java, semana más, entre otros. Hay un de más que no lo supongo. No, no entiendo lo de la 1. O sea, ¿entra el 2? No, entra eso como función. O sea, ¿esta es la función que emula? Estoy pasándola como argumento. O sea, estoy pasándole una función y una lista como argumento. Esto que usted ve aquí es una función. Es un valor. Lo que pasa es que esto choca primero a principio porque ustedes están acostumbrados por cosas de Java, eso y cerdas más, a que solo pueden ingresar valores. Pero pues no. También pueden ingresar procedimientos. Esto va a estar aquí en la orden del día. El número 5, correcto. Porque cuando está codificado el para, pues encuentra un verdadero. ¿Sí? Ya es por eso. Esta es la condición de para. Encuentra un verdadero o llegas al final y devuelve. Falso. No tiene más. Bien. Ustedes me dicen la cuarta, ¿no? Sí, profe. Dígame. Pero nunca vi cuál era el valor que estaba hablando en el XIS. ¿Cómo? Nunca vi dónde estaba el valor que estaba hablando para la lista de XIS. No te... ¿Cómo hacía el valor? Sí, porque es que ahí creaste la función XIS para validar si un número está dentro de la lista. Pero no hay que ingresar a un número que valida la que ya estuviera en la lista. No. Él solo está validando si hay un número. O sea, si existe un número. Si es vacío. Si es vacío. Exacto. Bien. Usted me dice en la lista de factoriales. ¿Esta les costó trabajo? Sí. Listo. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. De una forma muy... Uy, pero es que las XIS les tengo pavora hasta. Pero, oh, por mucho. Lo disculpen, pues, porque... No, en este grupo, este curso me gusta mucho y ustedes son un grupo que sé que puede dar bastante. Entonces, por eso estoy contento. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué haces caras? Ay, pero lo va a entender. No se preocupe. Está garantizado. O si no, pues, el próximo semestre va a dar repetición. Bueno, aunque la repetición del próximo semestre no la garantizo porque ya la maya se está... Ya la maya morir con ustedes. Y FLP es uno de los cursos que se mueve. ¿Sí? No sé qué va a pasar con este curso ya el próximo semestre. ¿Sí? No sé. Porque lo vieron muy pesado por una sola materia. ¿Cómo? Se lo vieron muy pesado por una sola materia. Sí, esto lo dividieron en dos. El de programación funcional que incluye estos conceptos. O sea, va a haber un curso dedicado a eso. ¿Y también van a haber un racket? Esa decisión... Bueno, si el curso cae a mis garras, tengo que tomar esa decisión. No lo sé. O de pronto escala. Vamos a ver. Ay, pero ¿por qué? ¿Racket es tu amigo? No creo que aún estamos a tiempo de llevarse. Nadie va a dar cuenta. Es que la vaina es que tengo que prepararlo. Yo no les puedo dar un curso a ustedes mediocre. Bueno, este recibió un N, ¿sí o no? Y nos va lista los portugueses desde dónde hasta dónde. ¿Desde dónde hasta dónde, muchachos? Desde 1 hasta N, ¿cierto? ¿Sí o no? Vamos a hacer una función de esas clásicas callejeras. Entonces, si N es menor o igual que 0. Entonces, ven, me olvido. Si N es menor... Vamos a hacer una función callejera normal. Si N es menor o igual que 0. Entonces, voy a devolver la lista vacía. Ah, bueno. Si es menor que 0. Listo, devolvo la lista vacía. Porque el cuantoriel... Ah, pero el cuantoriel arranca en 1, ¿no? Porque N quedaría... Es menor o igual que 0. Sí. El factorial de 0 es 1. Pero bueno, es desde 1 hasta eso. Lo que pasa es que puede ingresar un número menor igual que 0. Entonces, vamos a devolver la lista vacía. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la condición de... Pero, por eso, si es igual a 0, ¿no sería nada de volver a 1? No porque... No porque... Mira que es factorial desde 1 factorial hasta N factorial. 0 factorial, yo sé que es 1, pero ahí la definición del problema dice que es de 1. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pille. Bien, en otro caso, lo que voy a hacer es básicamente tener cons... Dígame. Factorial de N con el llamado listfax. Aquí va a fallar. Por un detalle. Yo sé que va a fallar. Menos N. Esta área es como la clásica, ¿no? Aunque yo sé que eso no va a funcionar. Bueno, en factorial tengo que definirlo como función, ¿no? Pues eso es fácil. Define factorial. ¿Qué recibe esto? Lambda N. Entonces, si N es igual a 1, ¿qué sucede? ¿Qué devuelvo? 1. Y en otro caso, ¿qué devuelvo? Por N factorial de qué? De N menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, aquí... Tontijo, es listo. Este profesor sí muy mojo. Listo. Entonces, observen. Esto tiene un problema. Sí, sí, claro. Y le va a funcionar. Claro, claro que sí. Bueno, 0, 5, miren. ¿Qué problema tiene esto? Es hablar de que en orden invertido. En orden invertido, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, nos tocaría es como mirar. Bueno, una de esas podría ser invertir la lista mediante recursión... Esta recursión... Esta recursión... No, tiene que ser con recursión. Yo la hice al revés. Empezarán 0 y terminarán en 1. Pero yo les tengo un pequeño truco. ¿Ustedes han escuchado de paso de parámetros por defecto? No. No. Paso de parámetros por defecto en un lenguaje como... Bueno, Java no maneja eso. Pero Python sí. Damos al code. Venga, les muestro una analogía. Y hacemos esta analogía en nuestro lenguaje favorito. Entonces. Vamos a hacerlo en la culebra. ¿Sí? Entonces. Voy a hacer esto en el escritorio porque es un ejemplo de juguete. Entonces. Miren. Por ejemplo, yo puedo tener una función con X y Y. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces retorno X más Y. Entonces yo voy a hacer F de 10, 2. Miren acá. Este bobo que hizo. Esperen. ¡Ah! Es mi culpa. Es mi culpa. Aquí. Terminando. Claro. PWD. Estoy parado. Desktop. Python. Ejemplo 2.py. ¿Sí o no? Dados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué pasa si yo hiciese esto? No. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué sucede? ¡Ay, mi error! ¿Sí o no? Pero. Yo puedo manejar esto. Miren lo que voy a hacer. Y. Igual a 3. No. Y igual a 3. Ah, lo inicializa. Entonces ya lo toma de base como otro argumento. Cuando. Exacto. Cuando no se lo envío. ¿Cuánto vale Y? 3. Y uno lo hace derecha hacia izquierda. Eso es DIPO. ¿Por qué me miran así? Pero. O sea, a Python le puede hacer así. Pero por ejemplo en Racket tocaría poner una condición aparte. No. También se puede hacer similar. Ya les voy a mostrar. En Python. Miren este otro ejemplo. X, Y y Z. ¿Sí o no? X, Y y Z. Vamos a ponerlo más pro. X, Y, Z. ¿Sí o no? Más Z. Sí señor. Y mientras aquí está el rojito. Ve aquí el icono rojo. Siga que está siendo grabado el monitoreo. Bien. Miren. Obviamente da un error. ¿Cierto? Entonces yo voy a decirle Z igual a 3. Y Y igual a 12. Y miren. La única regla con los pasos de parámetros por defecto. Es que yo no puedo hacerlo de izquierda a derecha. Debo hacerlo de derecha a izquierda. Ejemplo. Por ejemplo si quito este Z igual a 3. Por ejemplo. Me da un error. Miren que aquí ya me lo está marcando. ¿Lo ven? Ya mismo bien. Me está diciendo que hay un error. Y va un error de sin falsas. Vale. Y es la única condición. Lenguajes que soportan esto. Python. Se van más. Ava script. Pero ya va al nuevo. No me pregunto por qué. No lo soporta. ¿Sí? PHP también. PHP. Ah bueno. PHP también que usted lo conoce. Entre otros. Entonces pues no lo soporta. No me pregunto por qué muchachos. No lo sé. Pero hacerlo de la forma no mira como un poquito rebuscado. O sea si uno lo hace así se lo vale. Sí porque tiene recursión. Ahora. Usted puede. Hay dos. Bueno. Si usted no lo quiere. Si usted se siente sucio de hacerlo de esa manera. No. Podemos hacerlo. Pues no. O sea yo también respeto esos gustos. Entonces. ¿Qué va a pasar? Muchachos. Observen acá. Voy a hacer la siguiente. Entonces. Yo sé que necesitaría comenzar desde uno. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Hay otra manera de hacerlo. Ir al revés y llevar un puntado. Sí. Pero necesito un letret para eso. Entonces letret. Área de definiciones. El letret. Vamos a hacer listfax auxiliar. Letret está explicado. ¿El let qué hace? Define funciones locales pero que no usan recursión. Correcto. Y no se conocen entre sí. ¿Let asterisco? Para no colocarle una pasión. O sea se conocen entre sí las variables. Y letret nos permite hacer funciones recursivas. Eso está explicado. No. Se lo ha usado en los videos. Pero se explicó. Sí. Ay muchachos. No se lo comenté. Toma. Aquí van a ver letres hasta suicidarse. Entonces. Auxiliar. O sea puedo definir allá dentro. Sí. Usted puede definir lo que quiera. Miren. Esta es la versión larga. Esta es la versión que yo hacía antes. Antes de descubrir el juguete que les voy a mostrar. Muchachos. Permítanme. Porque ya casi salen a descanso. Porque ahorita me están en el taller. ¿Sí? Entonces. ACC. Y. Voy a hacer. Un acumulador. Y el N. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a calcular. Aquí voy a calcular. El. Esto. Entonces. Condicional. Entonces. Si. ACC es igual a N. Entonces voy a devolver. Bueno. Voy a devolver una lista. Con. Bueno. Voy a devolver una lista. Con el factorial. De ACC. ¿Listo? Voy a hacer la condición de parada. En otro caso. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un const. Factorial de ACC. Con. El llamado auxiliar. List. Facts. Aus. ¿Qué creen que voy a hacer con el condicionado? Más. ACC1. N. Y miren. Y este señor. ¿Con quién lo llamo? List. Facts. Auxiliar. ¿Cierto? ¿Y cuál sería el valor inicial del acumulador? Sería. Uno. Y le envío. Y le envío. ¿Y ella? No se lo he formado. ¿Cómo? Se lo he formado. En lista. Ah, lista. Qué pena. El profesor es muy brútil. Entonces. No. Entonces. ¿Cuánto ustedes tienen este código disponible? Relax. Pero este muchacho está haciendo un documental de la clase. Genial. Entonces. Yo no pregunto nada. Entonces. Esta es la versión larga. ¿Sí o no? Pero yo les tengo una versión corta. Vamos a comentar a este niño. Esta es la versión extendida. Vamos a ponerle comentar con cajita. ¿Listo? Y ahora. Vamos a hacer la versión corta. Muchachos. Recuerden que mientras el profesor se divierta. Todo está bien. Ustedes. Ustedes. No. Ustedes no cuentan. No entiendo. Ahora van a decir al profesor. No. Es que el profesor Carlos me dijo que yo no contaba en clase. ¿Cómo hace para comentarse en caja? Aquí. Raquel. Comentar con una caja. Aquí. Comentar con una caja. Entonces. Bueno. Vamos a hacer esto a la versión corta. Les voy a mostrar. Hay una versión. Hay una versión cortica. Que es mucho más probo. Y vamos a utilizar ese paso de parámetros por. Defecto. Miren. Aquí tenemos la función. ¿Verdad? Pero yo voy a hacer algo. ¿Cuál es el valor inicial de ACC? Uno. ¿Cierto? El valor inicial de ACC es uno. Voy a eliminar esta letra. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un const. ¿Del factorial de quién? De ACC. Con el llamado recursivo de quién. Listfax. Dn. ¿Y qué hago con el acumulador? Resumo. Uno. Meto esto como paso de parámetros por defecto. Es decir. ¿Puede ir o no puede ir? Si yo llamo listfax solo con n. ¿Cuál es el valor que toma ACC? Uno. Porque aquí le estoy diciendo que es uno. Y en otro caso. Si envío los dos valores. Toma el valor que yo le estoy dando. Entonces observen acá. Listfax de diez. Oh, estoy contento muchachos. Display. Y miren. Miren. Esto se... Claro. El profesor no colocó una condición de parada. Entonces si n es igual. ¿Cierto? Este señor no colocó una condición de parada. Claro. Obvio. Entonces si n. Entonces. Si n es menor que cero. O. N. Es o. ACC. Es mayor que n. Entonces pues. ¿Qué sucede ahí? Esa es la condición de parada. Ese es el único cambio. Ahora sí. Lo que el profesor hizo es correcto. Y miren. ¿Qué ven ahí? El factorial incremental desde uno hasta diez. Tiene uno, dos, seis, veinticuatro, ciento, veintidós. De hecho esto es tan bacano. Que ustedes le pueden preguntar factoriales gigantescos. La recursión. Miren la capacidad de esto. Vaya pregúntele a Java del factorial de mí. Vaya pregúntele a su culebra. El factorial de mí. Miren. Esto puede calcular con números muy grandes. Prácticamente es limitado. Ah, me matan. Me cuelgan. Bueno. Y este. Vamos a ver con el factorial de cien. ¿Si ven esos numerotes? No, él puede. Él puede. Pero la RAM está al noventa por cien. La RAM. No, la RAM está bien. La RAM. Ya le muestro. Está consumiendo diez gigas de RAM. Vamos a ver cuánto está consumiendo Raquel. Raquel está consumiendo. No, no mucho. Ochocientas. Ah, no. Solo está consumiendo. ¿Quién? Yo. Vamos a ver. ¿Quién está consumiendo? Esto quién. Es que no me dice el. ¿Ve quién es este comando? Ah, no tan al pinche. Ah, aquí está. Ah, sí, Raquel. Miren. Me está consumiendo ochocientas treinta y seis. Megas. No es mucho. O sí es mucho. Sí, bastante. Bueno. Pongo el computador. Bueno, sí. Bueno. Ah, y les recomiendo este H2, muchachos. Es para ver los procesos de una forma más pro. Ah, bueno. Y ya no se puede. Bueno. ¿Qué les iba a decir a ustedes? Bueno. Un poco factorial de veinte porque ya cien es demasiado. Lo que quiero que vean ustedes es que miren los numerotes tan grandes que pueden calcular Raquel. ¿Ventaja o desventaja? Lo que pasa es que internamente vamos a verlo en la tercera clase de la representación de estos números. Está internamente usando listas en una base de datos. Eso lo van a ver ustedes en la tercera clase. O sea, esto internamente utiliza listas para representar los números grandes. Entonces, básicamente, usted utiliza una base. Por ejemplo, base ciento veintiocho. Por ejemplo. Entonces, así es como funciona. Bueno. Yo no sé si quieren ver otro. ¿Qué otro quieren ver? Alcanzamos uno más. No, porque es que después descansó bien el tallercito. No, porque es cancelado. Ah. No, porque es internamente. Eh, si tienen PC, PC. Si no tienen PC, papel. No podemos hacer nada. ¿Cómo valíamos que no funciona? ¿Pueden pedirle, por favor, a algún compañero o compañera que les colabore? Porque usted lo mire y pregunta. Pues yo también puedo colaborarles. Igual en el código puede quedar mal estructurado. O sea, si es en papel puede quedar mal. O sea, puede quedar. O sea, el revisor es la idea. Si es en computador, pues debe, sí debe quedar funcionando. Esa es la condición. Bueno, entonces, último ejercicio que quieren que revise. Yo no sé cuál es el más duro para ustedes. El nodo que a mí no me funcionó de la hecha izquierda. ¿Cuál de esos, vea? Ese. El 14. Ese. El 14. No. Ese. El 15. El 15. ¿Recibe una matriz representada como una lista de listas? ¿El vector representado como una lista? ¿Y realiza y retorna el resultado al realizar la multiplicación matriz por vector? ¿Ese? No. ¿Eso le da la línea? No, es que después del descanso ya viene. No, hago el descanso, listo. ¿Este de Common Suit Árbol? Este es un poco clarísimo. ¿Cuál quiere? Listo. En esta primera parte son listas. En el segundo, el taller solo tiene dos puntos. Porque el taller les había comentado que lo voy a fragmentar. ¿Sí? Esta primera parte, esta primera sesión tiene tres. Tres partes de taller. Tienen tres partes de taller. Parte uno, parte dos, parte tres. Lo ideal es que se entregue al finalizar la clase. Solo hay un estudiante más que tiene una excusa válida que le daría hasta el final del día. ¿Sí? Entonces, tienen tres. ¿Pero cómo así todo arraso en todo? ¿Ah? Arraso en todo. Son dos ejercicios apenas. ¿Ustedes los emocionan así o no? No, ahorita les explico la dinámica. Muchachos, ¿resuelvo este? Porque me tiene tiempo que me queda. ¿Listo? A ver, ¿qué entendieron de este? No, yo aquí estoy incontento, pero espero que ustedes les acerquen. Ah, yo entiendo. No, no, no. O sea, yo también entiendo que ustedes son estudiantes de cuarto, pues aún hay limitaciones. Ya cuando lleguen a FADA y si FADA están en mis garras, pues ya se les puede pedir más. Y si llegan a sexto, les puede pedir aún más. ¿Sí? Y así sucesivamente. Hasta que ganen plata. Dígame. Desarrollo de software se ve en sexto. Sin embargo, usted ya tiene los requisitos para verlas y desea adelantarlas. Pero ahí no le voy a optimizar. No. En FADA. La carrera tiene dos grandecitos. Cuando ustedes ven FADA, se supone que ustedes ya están aquí y ya saben programar bien. Ya después de desarrollo de software en adelante, la idea es que ustedes formalicen ese software para crear software junto a otras personas. Por eso es que desarrollo de software está muy enfocado en el trabajo de equipo. ¿Sí? Lo cual es irónico porque ingeniero de sistemas no. No, ingeniero de sistemas no. O sea, yo, por mi personalidad, no me gusta trabajar en equipo. Es mi personalidad. Pero ingenieros de sistemas debemos trabajar en equipo. Usted debe perder la pena de preguntarle a la gente. Usted debe aprender a llevarse bien con la gente. Usted debe aprender a trabajar bien en un equipo. Eso es más valorado que la capacidad técnica. Usted puede tener una capacidad técnica moderada, pero si trabaja bien en equipo está bien. Si usted tiene una capacidad técnica alta, pero no puede trabajar bien en equipo, va a tener muchos problemas. Se los digo porque lo he visto y bueno, yo también lo he vivido. ¿Usted iba? Se supone que lo que quiero ver al curso es que uno entienda... Más los lenguajes de programación. Pero más fácil. Sí, que tenga mejor abstracción. A través de este pequeño... Ahí se ha servido. ¿Ah? Se ha servido. Pues tienen que preguntarle a los muchachos de adelante porque en la evaluación docente dicen que sí. Pero en los corrillos no sé qué dirán. Ya saben que esto aquí la C de Tuluá tiene unos corrillos. Entonces, pues... ¿Sí? Yo creo que ustedes tienen grupos de WhatsApp donde no me quiero imaginar qué dicen de uno. Mejor no saberlo por la propia salud. No, no saberlo. No. Pero eso es lo que dicen delante de uno. Bueno, mentiras. Entonces, muchachos, un árbol establece... Muchachos, el árbol tiene la siguiente gramática. Entonces, ¿cómo es un árbol? Un árbol... Dígame. No, no entran todavía. Pero, pues, le sirve adelante para por si no hacen nada. No, no, no están. Vea, un árbol es igual que una lista. Simplemente, vea, un árbol, ¿qué tiene? ¿Cuál es la condición determinada de un árbol? Un número, ¿sí o no? Y miren, el caso recursivo, ¿cómo es? Es un número seguido de qué? Dos árboles. ¿Cuál es la diferencia con una lista? Que la lista, ¿cuántos casos recursivos tiene? Solo uno. Bueno, un árbol es una lista que tiene dos o más casos recursivos. O sea que, en general, las listas y árboles son lo mismo. ¿Sí? Son lo mismo. ¿Por qué? Porque la lista solo tiene un llamado recursivo. Una lista es un árbol unario. Un árbol binario es que tiene dos llamados recursivos. Un árbol ternario tiene tres. Un árbol cuatro árboles tiene cuatro. Un árbol cinco árboles tiene cinco. Y así, sucesivamente. ¿Sí la pillan? Sí. Listo. Entonces, ya con eso, yo puedo definir mis arbolitos de juguete. Por ejemplo, esto sería un árbol de ejemplo. Árbol uno. Entonces, ¿cómo sería un árbol? El cinco, la raíz, dos. Podemos tener un hijo izquierdo, dos, tres. Y un hijo derecho, cuatro, cinco. Por ejemplo, esto sería un árbol. ¿Cómo pinta? Ah, tonto. El profesor es un bobo. Listo. Entonces. Ah, comenté el error de mi cuido. Profe, esa comilla de la inicia es un pasivo. Esa, eso no va así, esto no va así. Yo no sé qué me pasó hoy. Es un culpa. Dígame. Esa comilla de la inicia es como un pasivo. Esa comilla es decirle que es una lista simbólica. Entonces, ¿este árbol cuál es? A ver, muchachos. ¿Este árbol cuál sería? ¿Este árbol cuál sería? A ver, si yo pongo así. ¿Este árbol qué representa? A ver. Miren que siempre tiene tres partes, ¿no? ¿Lo ven? Este sería el hijo izquierdo y el hijo? Derecho. Derecho. Y ahí cometí un error, ¿saben? ¿Qué error cometí? Que faltan los. Los hijos. Aquí, de hecho, podría poner vacío. ¿Listo? Voy a modificarlo así. Y cometí un error. ¿Sí pillaron el error que cometí? Que siempre es elemento, hijo derecho e hijo izquierdo. Dígame. Pero, ¿cómo toda esa sublista puede ser un hijo? O sea, por ejemplo, hay dos y tres. ¿Cómo puede ser toda esa sublista? Lo que pasa es que el árbol tiene siempre tres partes. El elemento, ¿quién es el elemento ahí? Mira, esta es la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? El dos. Esto es la segunda y esto es la tercera. Siempre tiene tres. Si no tiene tres, está mal hecho. Entonces, ¿este árbol cómo va? ¿Quién es la raíz? Dos. ¿Hijo izquierdo? Uno. Hijo izquierdo del izquierdo. Dos. Hijo derecho del izquierdo. Tres. Hijo derecho. Dos. Hijo izquierdo. Cuatro. Hijo derecho del perno. ¿Por qué está vacío? ¿Entendieron allí la representación del árbol? Sí. Ah, ya creo que ya sé. Listo. ¿Ahora qué nos dicen? No, yo había usado esa palabra. Entonces, reciba los árboles generarios y retorna él su árbol común estructuralmente. Su árbol común se recompone de las ramas que existen en ambos árboles. En este ejercicio, el dato existente en cada nodo se relevante, por lo que se puede asumir que siempre será cero. A continuación se muestra un ejemplo. Entonces, ¿cuál es su árbol común? La subestructura común. ¿Qué? Que ellos comparten. ¿Me siguen allí? Entonces, esto es una recursión doble. Observen acá. Es sencilla. Miren. Common subtree. Miren. Common subtree. Entonces, esto recibe un árbol uno y un árbol dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Condicional. Entonces, ¿cuál es la condición de parada de un árbol? Pues que sea vacío. Sí. Entonces, ¿es vacío el árbol uno? ¿O es vacío el árbol dos? ¿Qué vuelvo? Pues vacío. ¿Me siguen allí? En otro caso. Debo preguntar. ¿Es igual? Entonces. Si alguno de los dos es vacío o vuelve vacío. Si es. Y ahora preguntamos. Sí. Es un número el árbol uno y es un número el árbol dos. ¿Cierto? No. Como dice que el valor es irrelevante. Entonces, vamos a volver a una lista con cero. Pero también puede ser un número de arboliano y ya, ¿no? No, porque nos están pidiéndole a su estructura como más larga. Listo. Ahora. Y en otro caso, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? Subtri. D. Entonces, debo hacer acá. Debo hacer acá un llamado de la siguiente manera. Entonces, debo armar la estructura del árbol. Lys cero. Dígame. En el anes árbol dos en vez de. Ah, sí, arde B dos. Pepe. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Voy a armar un árbol que tenga. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo debo revisar. Cuando yo estoy acá. Muchachos. Cuando yo estoy aquí parado, ¿no? Entonces, me comparo con este. ¿Estamos de acuerdo? Me comparo con este. Ahora, ¿debo revisar a quién? Al hijo izquierdo. Y al hijo. Derecho. Que a su vez son qué? Árboles. Por regla de recursividad. La estructura común. También va a estar compartida. En los subárboles. Entonces, con esa propiedad. Que su árbol, que un hijo, es un árbol. Entonces, lo que yo hago. Sencillamente es. ¿Cómo es un tri? ¿Quién es el segundo elemento de la lista? ¿Sería él? Aquí cometí un error. Car. Ol. Car. Ol. Si ambos son números. Bueno. Y a car. Entonces, debo preguntar. Porque sí. Esto es una lista. Entonces, debo preguntar. Miren. El segundo elemento. Que correspondería al hijo izquierdo. Es el car. Del CDR. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? El car del CDR. Pero. 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 Aquí viene la utilidad de esto. Estos dos se pueden fusionar. Y convertirse en. KDR. El car del CDR es. KDR. Pero ese sería el primero del CDR. Exacto. El car del. El primero del resto. El first del rest. Fue verde porque eso no funciona ya. ¿Cómo? Porque el first rest no funciona. Lo que pasa es que el lenguaje del otro. Es basado en el libro. Essentials of Programming Languages. Este lenguaje es basado ahí. How to design programs. Y este es basado en. How to design. Essentials of Programming Languages. Y este es el KDR de AR2. ¿Cierto? Ese vendría siendo por el lado. Izquierdo. ¿Y qué nos falta? El lado. Derecho. ¿Cómo? Subtri. Del KDR de quién. Ahora. ¿Quién es el tercero? Sería el K. Del CDR. Del CDR de quién. De ARB1. ¿Estamos de acuerdo? El primero del resto del resto. Sería el tercero. ¿Y qué creen que voy a hacer? I, C. KDR. Funciona hasta nivel C. ¿Ya? El KDR de ARB. ¿Qué es? El primero del resto del resto. ¿Listo? Entonces, KDR de ARB1. Y miren que nos evita toda esa chorrera. KDR de ARB2. ¿Sí o no? Y, bueno, aquí ya los fusioné. Tengo un miedo infinito. Pero yo sé que ustedes me van a ayudar a superar el miedo. No. Ah. Muchachos, por guay. ¿Por qué son así? ¿Por qué verdad ese paréntesis no haría borrarlo? ¿Cuál? El de arriba del condicional. Y, sí, este paréntesis no haría borrarlo. Y, a ver. Pero, ¿por qué no? Ay, muchachos, es su culpa. Esperen, yo ver. Nada, descansó hasta que termine. Ah, claro. Acá está el problema. A ver. Ah, es que faltó errar aquí. ¡Listo! ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver si la función está bien. Entonces, muchachos. Display. Vamos a hacer estos dos arbolitos y nos vamos a descansar. No, todavía no. Quizás la otra es más. Listo. Entonces, vamos a hacer estos dos árboles. ¿Sí o no? Entonces, este primer árbol, ¿cómo podría ser? Entonces, como subtrí. Vamos a armar este primero. ¿Listo? ¿Cómo sería este primero? Inicia con? Cero. Inicia con cero. Luego, ¿qué sigue? Una lista de cero. Cero. Vacío. Cero. Y el hijo derecho. Cero. El otro hijo sería cero. Bueno, podríamos dejarlo así. Cero, cero. ¿Estamos de acuerdo? Y el segundo árbol, ¿cómo sería? Cero. Cero. Aquí es donde cambia. Cero, cero. ¿Y cómo sería acá? Cero. Izquierdo cero y cero. ¿Cierto? Tengo mía. Me volvió solo el cero. Esperen, yo hago una cosa acá que me tiene ya molesto. Un display, por favor. Un display, por favor. Solo me está devolviendo la raíz. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué usted me está devolviendo la raíz, muchacho? Si este es nulo, si este es nulo, pues no hay nada en común. Si este es número y este es número, entonces devolva la lista con cero porque son nodos. Porque son nodos. Esos son nodos. Bien. Si ambos son nulos. Ah, pero cuando cualquiera de los dos es nulo sí está bien. Si no, ¿cómo subtri del kr de agrede 1 y el kr de agrede 2? ¿No? Esto está bien. ¿Por qué no me está concatenando? No sé si es la culpa. Ustedes yo miro una cosa. Yo no entiendo la lógica detrás del programa. Lo que pasa es que yo miro si estos dos son la misma estructura. Si son números. ¿Qué pasa si estos dos son números? Significa que pertenecen al común. ¿Me siguen allí? ¿Qué es lo que debe ser el histograma? Devolver el álbum común al largo. No, pero el código. El código. Miren, ¿cómo funciona? Yo primero reviso este. ¿Estamos de acuerdo? Si estos dos son nodos, pues van a tener la sustructura. Ahora, ¿qué pasa? Ya el problema lo divide en dos. Con la recursión. Tengo que revisar el hijo izquierdo y revisar el hijo? Derecho. Derecho. La subestructura común más, la subestructura común del hijo izquierdo se va a pegar a esta. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Esta es la subestructura del hijo izquierdo. ¿Y con la subestructura de quién? ¿Del hijo? Derecho. ¿Me siguen allí? ¿Es eso? No, estructuralmente. Miren, lo primero que... Miren, un árbol tiene esta característica. ¿Qué pasa? Esto es un árbol, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si tomo el hijo derecho? ¿Qué es también? Un árbol. Por eso se le envío a la función. O sea, un árbol está compuesto internamente de quién? De árboles. ¿Cómo árbol? ¿Cómo vamos a estructura común? Reviso. Hijos izquierdos y reviso hijos. Derecho. Reviso primero. Si está considerando... O sea, por ejemplo... ¿Cómo? ¿En la condición del año falta el llamado recursivo? No porque... Porque si es un número solo es una hoja. No, pero hay una. Si es un número solo es una hoja. ¿Vale? Por esa razón. Si aquí es un número. Entonces, ¿qué devuelvo? Devuelvo lista en cero. Ah, pero... ¡Claro! Claro. Me falta el llamado recursivo. El tonto este... ¡Ah! ¿Cómo no lo oiga de niña? El tonto es... De hecho... Ayuda, pues que me fue mal, profe. De hecho, el tonto este no hizo lo que debía hacer. Ah, pues ya me perdí. ¿Qué hizo ahí? No, ya... Me di cuenta que no... Solo con él es lo mato. Ya les muestro por ti. Entonces no hay condición delante. No, no la necesito. Ok. O en la... Entonces, ¿qué es el profe? No, no está perdido. Ustedes están bien. Veamos. ¿Vuelvo? Ahí está. ¿Qué? Es que hay dos corchetes cuadrados. Hay dos corchetes cuadrados. No pasa nada. Claro, porque es que el tonto este no geró aquí. Y quita el diablo. Y quita el diablo. Listo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? No está nada. No está nada. Eh... Como un subtrip. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué está... Ah, claro. Claro. Yo tan... Yo tan tonto. Aquí sigue un... Desde cero. Ahora sí. Lo que pasa es que cuando son números son hojas. ¿Sí me siguen allí? Sí. Cuando son números son hojas. Básicamente. O sea, él puede ser vacío o número. Si alguno de los dos es vacío, ¿qué significa? Devuelve. Vacío. Y si a los dos son números, ¿qué pasa? Son iguales. Y en otro caso, acá el llamado recursivo. Listo. Uy. Profesor, es que no... Ahí no es que esté contando es que sea hojas. Sino que sí existe un nodo, pues. Sí, pero esperen. Yo... Yo miro algo. Es que esto... Si los dos son números... Ah, ya. Por eso no puede... El tonto este... Tiene que revisar... Ay, por Dios. Ya. Este es el problema. Ahora sí. Por fin. Lo que pasa es que estructuralmente una hoja es un número. ¿Me siguen allí? Un número solo. Yo estaba mirando la raíz como el primero de la raíz. Entonces ahí está. Miren. Miren qué coincide. ¿Cuál es la subestructura común de estos dos? Miren. Hay solo... Miren. Y si está... Miren que si está... Pille. Esta salida. Pille en esta salida. Esperen un momento. Miren esta salida que hay acá. Miren. ¿Le ven la salida? Vamos a borrar. Pille. Este cero, ¿qué significa? Miren. Cero. Miren. Cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el hilo izquierdo? Cero. ¿Estamos ahí? Y observe. El hijo... El hijo del hijo izquierdo, ¿cuál es? Vacío. Vacío. Y hecho aquí hay un error. He cometido un error porque esto va solo con... Cero. Miren. Cero. ¿Los hijos qué son? Vacíos. ¿Coincide con esto? No. Sí. Y acá. El hijo derecho. Y... ¿Cuál es el hijo derecho del derecho? Acá. Cero. Miren que si está encontrando la subestructura. Sí. ¿Sí lo pillan allí? Sí. Vamos a poner otro ejemplo y ya nos vamos a descanso. Sí. La que estructuralmente. ¿Ya? Bien. Hagamos un segundo ejemplo. No, muchachos. Bien. Espere. Muchachos relajados que yo les he hecho a las 9 y media. Miren. Vamos a hacer un árbol mortal. A ver. No. Dejen. A ver. Calma. ¿Quién tiene en común estos árboles? Por eso no mezcló el árbol. Esta. Es la subestructura común. ¿Sí o no? Es binario y una hoja puede ser vacía. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la última? Pues que no la tienen en común. Ay, gracias. Sería esto, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Muchachos, yo sé que... Muchachos, guarden esa energía para los dos ejercicios menos crecer. Listo. Vamos a hacer este niño y ya nos vamos. Vamos a hacer... Muchachos, muchachos. La lechuza hace... La lechuza hace... Bueno, entonces, ya tocó así. Entonces, vamos a dibujar este primer árbol. ¿Sí o no? Sería cero. El hijo tiene... El hijo izquierdo tiene cero. El hijo izquierdo del izquierdo tiene cero. Y tiene cero vacío. Vacío. ¿Estamos de acuerdo? Miren, estoy en este. Este cero de aquí representa la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí representa el hijo izquierdo. Este cero. Ahora, este cero de aquí representa este nodo. Y este último, ¿cómo sería? Cero, vacío, vacío. ¿Me siguen allí? Porque los hijos... Es una hoja. ¿Me siguen allí? Ahora, vamos a hacer el hijo derecho, que sería de esta manera. Estoy haciendo a este niño. Vean. Estoy haciendo esto. ¿Listo? Listo. Ahora, vamos con el hijo de este señor. ¿Cómo sería el hijo de este señor? Cero, vacío, vacío. ¿Sí o no? Sí. Y ya completé esta parte de acá. ¿Qué me falta? El hijo derecho. ¿Cómo es el hijo derecho? Cero, cero. Vacío, vacío. Vacío, vacío. Aunque también pueden poner cero. También es válido. Pero pues, prefiero así. ¿Y cuál es el segundo... ¿Cuál es el segundo papá? Perdón, segundo ángulo. Entonces, sería cero. Ahora, el hijo de este... Sería cero. ¿Sí o no? Está acá cero. El hijo izquierdo es cero. Este de aquí. Y su hijo izquierdo es cero. Ahora, este de aquí es cero. ¿Vacío? Cero. Vacío. ¿Sí o no? Aquí viene siendo vacío, que es el hijo de este señor. Y vacío, que viene siendo el hijo de este señor. ¿Sí o no? Ahora, vamos con el hijo derecho. Cero. Esto es muy abstracto, muchachos. Porque quedan a imaginarse que una lista representa un árbol. Solo nosotros. Por eso es que somos ingenieros de sistemas. Pensamos en los imaginarios. Miren. Cero. Y aquí cero, vacío, vacío. Y cero, vacío, vacío, vacío. Y ahora, vamos a ver cuál es la subestructura común. Tengo miedo. Tengo miedo, muchachos. Tengo miedo. Supuestamente esta es, ¿no? Vamos a ver si corresponde con la realidad. Si no corresponde con la realidad, nos quedamos aquí. ¿Qué está aquí? No. Ahorita juegan baloncés. Sí. Y el taller. Cuando el juez no lo presta. Bien. Entonces, vamos a ver este de acá. Miren. Esto viene siendo el hijo izquierdo y este viene siendo el hijo derecho. ¿Lo ven ahí? Entonces, cero. Bueno, no necesito los ceros. Viene un hijo acá. ¿Cierto? Este señor está dividido en dos. Tendría. ¿Hasta dónde llega? Este y este, ¿cierto? Entonces, este tendría un nodo. ¿Con quién? ¿Con? Cero. ¿Estamos de acuerdo? Esperen, yo veo una cosa acá. Ah, ya. Me pasé. Este cero vendría siendo este. Luego, el hijo izquierdo es este pedazo. El hijo izquierdo es este. Y este tendría un hijo izquierdo. Los dos son vacíos. ¿Y este de acá son puros? O sea, aquí es vacío. Aquí es vacío. Aquí es vacío. Vacío. ¿Me siguen allí? Listo. Y luego viene acá. Viene acá. Vacío. Y vacío. A ver. Señores, señoritas y demás. ¿Corresponden a la estructura común? Sí. Bueno. Sí. Entonces, ¿cuál es el truco? Recordar. Los árboles son como listas. Solo que tienen más de un llamado recursivo. Y en ese llamado recursivo, cada elemento de ese llamado recursivo es un árbol también. Entonces, voy a tratar de la misma manera. Bueno. Entonces... Entonces...